Suscríbete al canal de YouTube ahora mismo si te gusta EGOLAND para no perderte los vídeos resúmenes Hola que tal amigos, hoy tengo que reconoceros que el directo de ayer fue como un capítulo de Black Mirror Empezó realmente muy bien, pero terminó muy mal Lo reconozco, soy una puta mierda Así que a continuación en este vídeo te dejaré el resumen de este streaming Un directo que duró más de 6 horas Y que yo te diría que dejes un me gusta y te suscribas para apreciar el trabajo que hace el editor del canal día tras día Porque ya te digo yo que resumir tantas horas de contenido en un vídeo de 10 minutos No es una tarea fácil, así que tanto yo como vosotros vamos a apreciarlo Y apoyar este vídeo para que siga habiendo muchos más Que empiece el show de EGOLAND Está expulsito tío, no me lo puedo creer tío, pero no tengo nada para salir fuera Está en la piscina de Paul tío, no los puedo matar tío No puedo matarlos tío, estaría feo eh Estaría bastante feo esto eh tío ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Me cago en la pu... No puedo creer, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado tío Soy malo, ay ay que mal me siento No voy a, no voy a robar el arma chicos, no voy a robar... No, 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 no Bueno sí Ayer os acordáis que matamos a Spurge, volvió por sus cosas y lo volvimos a matar ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Joder con los del Call of Duty de mierda! Joder, es que no tengo balas ni tengo nada tío Que podría intentar ir ahí a negociar con él, pero claro, me va a pelar Era por tu look que no hemos cogido mucho Pero si les estoy viendo, si les estoy viendo ahí a la derecha ¡Que no! ¡Pero que haces! ¡Gilipollas felicidades por la piedra de mierda! Es que me sentí muy mal tío Y ahora me siento igual de mal porque soy Spurge de nuevo tío Es que si fuera otra persona digo ¡Me sudará en la polla tío! Es que me suena el huevo Pero es que he matado a Spurge de nuevo pero en la piscina pública de Paul tío Os quiero pedir perdón desde aquí arriba de casa O sea, me he sentido muy, muy, muy mal Y no recuerdo nada ¿Y lo del otro día qué? ¿Y lo del otro día qué? ¿Y lo del otro día qué? ¿Y lo del otro día estoy esperando? Disculpa por lo del otro día Fue lo más feo que me han hecho en mi vida Te juro que en persona te quiero Pero en este juego te juro Te lo juro, ¿eh? Que he pensado a veces ¡Qué mal me cae! Pero en serio, en plan ¡Qué mal me cae! ¡Como persona! No, eso yo lo sé Eso yo lo sé Si es que yo lo entiendo Hay alguien ahí arriba 100% Dirás, ¿cómo lo sabes, San Peter? Hay un helicóptero O sea, si yo me subo me verán por la contraluz Voy a esperar a que salga de día Tienen que ser un equipo por narices, tío ¡Oh, Violeta! ¡No sabe! ¿No tenía arma, Violeta? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estaba ella sola ¡Tanto tiempo! ¡Y era solo Violeta! ¡No! Madre mía, la Thompson ¿Cómo ha reventado la Thompson, tú? Le acabo de meter 300 tiros a Violeta Tenemos que agarrar de la central, ¿eh? Hay que pillarla, vamos Estamos solos Misión muy complicada Pero no imposible La pregunta es ¿Está activada la caja? Chavales, creo que no hay nadie, ¿eh? No es aquí Creo que no está activada la caja, ¿eh? Si yo me acerco a activar la caja Y me matan ahora Estoy bastante rayado Estaría bastante rayado Vuelve, vuelve, vuelve Si me pegan ahora tiros estoy muerto 15 minutos, o sea, sé A las 3 y 2 No hay nadie Hay que esperar aquí 15 minutos Vale, la mejor zona para esperar Es esa de ahí en medio Cubres ese pasillo y este Y solo te puede venir por dos entradas Este es el mejor ángulo para la caja, ¿eh? Pero claro No estoy del todo seguro aquí Vale, el problema aquí está En que soy uno solo Para cubrir toda la central nuclear Cuando eres dos o tres en el equipo Pues mira, uno cubre esas escaleras El otro cubre la otra entrada Y estáis todos seguros El problema es que Soy solo yo Y tengo que cubrir una única persona Toda la central Y yo con la cara aquí Que parezco el señor Glenn McQuire Estamos a oscuras No se ve nada Pero nada No sé ni dónde estoy mirando Es una mierda Creo que no hay nadie Está en verde La caja ya está abierta Fuera Fuera, fuera, fuera Lo tenemos Ni su padre ha venido Cojo el caballo Me vuelvo a casa, ¿eh? 15 minutos para la caja Me cago en mi vida Tenemos la segunda caja del día La primera la hemos conseguido Matando a Violeta La segunda porque me la han dejado gratis Tarjeta verde No, tarjeta verde y roja, ¿no? Para la central Que ahora queremos ir de radiación Tarjeta verde y roja Y creo que dos fusiles Por si acaso me llevo tres Vale, Alfa Ponte un traje de radiación Pillo agua y vámonos Aquí nos van a dar cositas buenas Deberían Pero muy atento, ¿eh? Deberíamos encontrar algún portátil Luego alguna cámara de vigilancia Yo confío Y si no, pillaremos cosas buenas Mápido, entramos, entramos ya Aquí es donde empieza la radiación, ¿vale? Así que aquí es donde empezaremos a perder vida Si tienes radiación Te tienes que tomar agua Hasta que no tengas radiación Y cuidado, no tragases toda Que entonces ahí la liasen O sea, locura Hay que tomar agua todo el rato Literalmente Por eso tenemos un tiempo limitado Porque si no, nos moriríamos Bueno, con un traguito de agua bien O sea, la idea es optimizar el agua bien O sea, que se aparezca la radiación Tomándote agua Pero no gastes el agua tontamente Porque si no Vale, hay que hacer un pequeño salto aquí Muy pequeñito Aquí, Alfa Rápido De la caja aquí Debería darnos con dos mil mililitros O sea, dos litros debería darnos Pero igualmente se complica Eh, no, no ¿Cómo que te tienes que ir? Pero no gastes el agua tontamente Porque si no Bueno, pero digamos que me he tropezado Y se me ha caído el agua Alfa, buscar agua ¿Cómo que se te ha caído el agua? Toma, toma, toma No te mueves por la radiación Toma el agua, toma el agua Toma el agua Te la tiro Ya, píllate un poquito de agua Nos la vamos tirando mutuamente Rápido Va a ser más complicado esto, eh Aquí está todo el loot, Alfa Toma el agua, Peter Vale, portátil Otra cosa que no venía bien Un portátil Una refinería Uy, uy, uy Alfa, pilla todo esto Que esto es espectacular Una refinería para reciclar Coraza de metal Alfa, coraza de metal Dale Pero no sé cómo ha podido perder el agua, tío Mira que no hay nada más Y nos vamos La jeringa pierde la radiación un poquito Una caja militar más La barra de escopeta creo que son menos importantes Alfa, nos vamos No hay nada más Esquina de esta central nuclear Creo que está al fondo a la derecha Aquí ya, por favor Estamos, estamos, estamos Ya estamos Esta es Papá Seguramente ya nos dará tiempo a ir a la petrolera Grande, porque habrá aparecido de nuevo Vamos a casa, dejo esto Y me piro, hostia Me ha dejado un ramificado Aérodromo, ¿vale? Cogemos la tarjeta roja Y petrolera Hay gente abajo Hay gente abajo Hay gente abajo Hay un fusil colocado Hay gente abajo Vamos, les sorprendemos Vamos Hay gente abajo por el combustible Qué raro que estuvieran aquí Y se hayan ido Qué extraño No me lo puedo No, no, no lo entiendo Me sorprende que se hayan ido Porque han colocado un fusible ¿Qué significa? Que iban a por la La tarjeta del centro, ¿sabes? Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Ternos la gran plataforma Petrolífera grande Es una locura, ¿verdad? No la hemos hecho en nuestra vida Nunca Vamos, chavales A por la gran plataforma Si hay alguien o no lo sabremos Porque hay bots abajo Si no hay bots abajo Es que hay alguien Hay bots abajo Confirmo, confirmo Tengo visual con los bots Vale, dale, dale Dale ya Dale ya, dale ya Dale ya Vale el motor Que no se nos vaya la barca Vámonos Coño Subo yo, subo yo, subo yo rápido Muerto Cuidado que Puede haber muchos, ¿eh? Cuidado Muertos Tomate Yo ahora te hago vendas ¿Quieres vendas? Te las hago Vendas para la pala Vendas para la pala Estoy planta, planta despejando Eh, sí, sí Es que es lo suyo Luego vienen los juggernauts O sea, de verdad Mucho cuidado Porque esta petrolera es complicada Un bot Vale, está aquí Arriba, se ha alertado Muerto Madre mía, me ha reventado Me curo Dos abajo Dos down Ok, let's go Muerto Si quieres planta por planta Nos queda esta, ¿eh? La planta L3 Sí, puede ser Vale, tarjeta azul La pongo Sí, sí, sí Eh, como digo Nunca he estado aquí Por lo cual no sé dónde instalar La tarjeta roja La caja bloqueada Pero bueno Cámara azul La corazada Ven, entra Guau Tronera horizontal de metal Tío, panel estático Que deja una hermendija horizontal Sobre un marco de ventana Vale Vale, tú llevas siempre Vale, toma, toma, toma Toma tú las cámaras Así Estoy tocado, estoy tocado Espérate La caeran, Peter Cuidado la caeran Vale, vale Voy pa' atrás Voy pa' atrás Voy pa' atrás Mi escalera, mi escalera Vale, buena Buena Con calma Hay que hacerlo con calma Que no te mate Que no te mate Que no te mate Métete dentro No me lo puedo creer No me lo puedo creer No le he podido salvar Es que no le he podido salvar Intento a matarle Se estaba en medio No me lo puedo creer Se me ha muerto alfa Se me ha muerto alfa Se me ha muerto alfa Tío Venir aquí Venir aquí Que os revienta a ti Falta lo de arriba Y los juggernos Que los juggernos Va a ser lo más complicado Tío Sorpresa de nuevo Madre mía Chaval Vaya campeada Falta lo más gordo Llamar a la caja Y que vengan los juggernouts Vamos a hacerlo en realidad Viene lo gordo ahora Cuidado Así me mata Chavales Mucha suerte Mucha suerte chicos Viene los juggernouts Dios me salve Padre nuestro Que estás en el cielo Puta madre Hay que darle la cabeza No les he dado nada Me cago en el pelotudo ¿Lo he matado? ¿El del fondo lo he matado? Espera Teresa Vale Muerto también Perfecto Muerto Vale Perfecto Hostia Como va la Thompson De bien No te confíes 40 de vida Cuida 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 Muerto también Vale Perfecto ¿Cuántos me faltan? Uno o dos Voy a volver Voy a volver chat Voy a volver por mi puta vida Vuelvo Buenas tardes chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a Voy a reaparecer aquí Pero estoy muy jodido Estoy muy jodido Chicos Ya está Hijos de puta Hijos de puta No me ha dejado ni tirarme al agua Tío ¿Qué pasa brother? Vamos Estarás flipándolo conmigo ¿No están? Sí que están Qué locura Qué locura No se puede No se puede No se puede No se puede Está en la escalera campeando Si yo muero ahora mismo Me voy de golando Lo juro por mi Algo tiene que haber No entiendo Quién ha pasado por aquí Me han robado mis cosas En efecto No me lo puedo creer Es increíble tío Es increíble tío ¿Qué hace Lolito En una plataforma Que no hay ni caja? Es que encima Me viene el mejor jugador Es que encima Me viene el mejor jugador En una plataforma Que no hay ni caja Nada chicos Ya está Ya está El peor día De mi vida en Egoland El peor día O sea mañana No va a haber un día Tan malo como hoy Es imposible Es imposible Cos ¿Quién me has costeado? Peter Ah Peter Eso lo siento Tío La verdad He encontrado En la Petro Cuatro o cinco cuerpos tuyos O sea que seguramente Hayas acabado hasta la polla Así que lo siento Lo siento